good morning one how are you como están todos espero que bien bueno la siguiente semana tenemos el aporte de inglés está muy sencillo como siempre así que no se preocupen ahora teacher más clases todavía tranquilos que lo doy sencillo es vocabulario navideño así que va a ser divertido porque a todos nos gusta no olvidar verdad ok bueno y la repiten después de mí escuchan y repite ok no se queden callados les veguén bueno empezamos con el vocabulario navideño ya saben escucha y repite no atento si le digo su nombre atención si la número fila bueno empezamos tres más vocabulario vocabulario navideño empezamos obviamente por el más destacado en este caso para los niños obviamente santa claus santa claus a ver furela santa claus eso papá no es español hat repitan hat dila hat eso a ver lucas ley ley repite es ley eso ranger ranger cristian ranger eso que más tenemos aquí fireplace fireplace charlotte fire place chmenea ok tranquilos esta es sencilla tri tri rechel tri es fácil ornament ornament bruno ornament bien es la bola navideña candor la vela a ver candor quien llamo bruno candor 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 bien la vela great a ver great a ver great a josué great 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 bien que más en esta sencilla bell campana bell a ver pite de danilo bells eso mister to me muerdo mister to a ver homer mister to ya bow lazo bow amy bow es fácil no bow candy cane a ver andrew candor 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 de bastón de dulce stocking 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 a ver gabriel stocking bien que más que más interesante gif o present pero más fácil que regalo gif javier gif gif bien poinsetti 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 a ver fabiana poinsetti britany snowman 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 elf a ver a quien le decimos alejandra elf bien sammy cookies a ver sammy cookies 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 galletas cookies bueno y como nos tengamos las palabras del vocabulario navideño disculparán si no acasé a nombrar a todos ustedes son muchos gracias a mí no puedo acasar a todos pero me alegra de que estemos todavía en clase repitiendo para dar las juntas del vocabulario navideño que obviamente quizás ustedes la usen en este tiempo en lo que estamos de fiesta bueno tranquilitos ya controló este vídeo las fotos y los niños han cumplido obviamente en la siguiente clase es bueno pues que es la evaluación de este espectador la tarea siguiente que es muy especial porque es navideña así que mirar nuestras fotos se lucen bien con esa foto que viene después porque es navideña la tarea está muy sencillo muy fácil bueno pues se me cuida bye be careful la 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 I found your hair tied in my car I could only drive so far Without a break now Baby, you're the queen of hearts You know how to play your cards You keep on pace now Ooh, I miss your face Now, looking at your pictures Going away Now, wishing I could fix All my mistakes I wish I could erase you Girl, I can't replace you Girl, your energy Feels so heavenly Make me feel like La, 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 la You a melody Good to memory Think of something nice La, 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 la Down south, hood baby Back on the grounds go Go, go, go stupid She was smart like an A plus Man Girl, your energy Feels so heavenly How do you feel her? La, 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 la